Me quedo contigo Aunque me cuesten las copas Yo sé que a tu lado Tal vez me amaneceré Me quedo contigo No quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me quedo contigo No quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo No más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza No más de pensarlo No más de pensarlo No más de pensarlo Una mañana de abril Cuando menos lo esperaron Por debajo de la tierra Unos truenos se escucharon Resultaron explosiones Que muchas vidas truncaron Las diez marcaba el reloj En la perla tapatía Cuando inesperadamente El suelo al cielo se abría Ya aparecía el fin del mundo Lo que pasaba ese día Cada día del veintidós Guadalajara no olvida Más de doscientas personas Ahí acabaron su vida Los que pudieron salvarse Ven su esperanza perdida Ven su esperanza perdida Dicen se pudo evitar Los hechos que ahí pasaron Porque se supo el peligro Porque se supo el peligro Y nunca lo reportaron Cuando miraron el cohete La bolita se aventaron La tragedia se debió La tragedia se debió A purita negligencia De funcionarios ya presos Que demandan inocencia A otros que bien los encubren Y los que andan de licencia Tragedia del veintidós Guadalajara recuerda Al que esté más amarrado Se le termina la cuerda Jalisco yo estoy contigo No te abandono Aunque pierdas Te vuelvo a encontrar De nuevo Ahora es en secundaria Ahora te veo más grande Ya casi una señorita Te juro que sin mirarte Pasaba todos los días Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Se nota que me recuerdas Cuando tus ojos me buscan Se nota que estás contenta Cuando levantas la voz Y viéndote más de cerca La cosa se pone seria Me gustas más Me gustas más Me gustas más Me gustas más Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Ya no te me vas a escapar Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Ahora sí serás mi novia Oiga doctor Tengo una enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Ya me cansé De ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted Me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá ¿Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar? ¿Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar? Me levanto y me da Hambre Como hoy me da sueño No trabajo en la semana Y me levanto hasta las diez Me levanto y me da Hambre Como hoy me da sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Así soy que Oiga doctor Tengo una enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Para que me la quite Ya me cansé De ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted Me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá ¿Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar? ¿Cuál es el mal De esta enfermedad Que no me deja estar Feliz en mi hogar? Me levanto y me da Hambre Como hoy me da sueño No trabajo en la semana Y me levanto hasta las diez Me levanto y me da Hambre Como hoy me da sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Nunca ¡Gracias! Si te vas Y aceptar que lo nuestro fue un error Qué mala suerte Solo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Vete ya y olvídate que un día nos conocimos Hazlo ya, no tortures este corazón herido Solo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Solo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Vete ya y olvídate que un día nos conocimos Hazlo ya, no tortures este corazón herido Solo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Y que te quiera como yo te he querido Vive feliz en brazos de otro amor A mi cariño no le tengas compasión No necesito ni te pido ya calor Tu mala vida para mí se terminó Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera como yo te he querido Que te quiera, que te adoro y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Fuiste muy cruel con mi pobre corazón Hasta dijiste que me amabas con pasión Nunca pensaste que me amabas con tus promesas Nunca pensaste que me ibas a enfadar Con tus promesas que eran pura falsedad Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adoro y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Octubre de ochenta Octubre de ocho Me duele a mí relatar Pero la gente lo pide Por eso voy a contar Salieron rumbo hacia Uruapan Lupita iba con José Tenían tres meses de unidos Nadie lo puede creer Nadie lo puede creer Sus padres se lo decían Lupita te han de matar Nomás muriendo en sus brazos Conténtame de quedar Pasaron de Nueva Italia Antes del puente del marqués Ahí les llovieron balas Nunca sufrieron por qué Nunca sufrieron por qué Contándose Cinco tipos les tiraron Balazos a discreción Balazos a discreción José cubría su paloma Pero un tiro la alcanzó Con un balazo en el cuello Por cierto en la yugular En su hombro quedó dormida Como ella quería quedar José quebrado de un brazo Con balas por donde quiera Se regresó a patzingar Quería salvar a su dueña Lupita quedó sin vida Con su color preferido Murió vestida de rosa En brazos de su marido San Pedro Se hurtó a papá Con su特imiento En su hombro Eso puede ser Juan olabilir El cuerpo Peoria Mas Se un padre Coast Dicen de mí que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito ¿Quién quiere vivir conmigo? Un ratito nomás Un ratito nomás, un ratito Un ratito nomás, un ratito Ratito, 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 nomás un ratito Ratito, 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 nomás un ratito ¿Para qué y por qué fingir que no te quiero? ¿Para qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero? Lo sabe Dios que entre los dos no existe indiferencia Lo sé muy bien que tú serás la luz de mi existencia ¿Para qué tratar? ¿Para qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis sueños ¿Para qué tratar? ¿Para qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis sueños Ya aunque su gente no quiera Vengo a ver qué tal le ha ido Ella sigue siendo mía Pues le pese a quien le pese Yo siempre daré mis vueltas, porque sé que quiere verme En esta esquina nos dimos, también atrás de esa cerca Ahí nos dimos mil besos, mi amor le dejó una huella Su nombre no se los digo, porque puede haber problemas Lo que sí, les aseguro, que yo toqué sus caderas ¿Te acuerdas, chatarra? Ella sigue siendo mía, pues le pese a quien le pese Yo siempre daré mis vueltas, porque sé que quiere verme En esta esquina nos dimos, también atrás de esa cerca Ahí nos dimos mil besos, mi amor le dejó una huella Su nombre no se los digo, porque puede haber problemas Lo que sí, les aseguro, que yo toqué sus caderas No se los digo, que yo toqué sus caderas De mentiras tuyas, que me ames tanto, mentiras tuyas Eres tan falsa que ya no puedo confiar en ti Vete con otro que no conozca todas tus culpas Porque el cariño que yo te tuve, ya lo perdí Eres cobarde, tuviste miedo, me abandonaste Y ahora que vuelves arrepentida De tu traición Es ya muy tarde para que busques a quien largaste Porque en mi alma florece, fresca, nueva ilusión Estuve solo por mucho tiempo, nomás llorando Y en mi llanto logro inspirarte la compasión Vete traidora con tus acciones de miserable Y solo busques a quien largaste Y solo busques a quien largaste Y solo busques a sacar partido de una ocasión Y solo busques a quien largaste Eres cobarde, tuviste miedo, me abandonaste Y ahora que vuelves arrepentida De tu traición Es ya muy tarde para que busques a quien largaste Porque en mi alma florece, fresca, nueva ilusión Ando buscando a la muerte Para pegarle tres gritos Pa' ver si con buena suerte Me hago el rey de los malditos Dicen que por esta calle La muerte se ha aparecido Ojalá y que no les falle Pa' ver si me hago su amigo Me dicen el gallo fino Porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino Y yo soy su consentido ¡Un castillo! Pobrecita de la muerte A qué lástima le tengo Su guadaña me divierte Cuando ella va yo ya vengo No se crean de bravucones Solo mis sellos son ciertos Ya me voy pa' los panteones A platicar con los muertos Me dicen el gallo fino Porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino Y yo soy su consentido Por querer tener dinero Me metí al contrabando Ya pertenezco a la mafia Y de ahí ya no me salgo Creí que valdría mucho Pero es poco lo que valgo De pronto se me hizo fácil Y quise rifar mi suerte Ahora quiero salirme Pero tengo que ser fuerte Porque si hago el intento Es sentenciarme yo a muerte De qué me sirve el dinero Si no lo gozo tranquilo Sabiendo clarito que Traigo la vida en un hilo Pero ya, ¿qué puedo hacer? Si hasta el cuello estoy metido Como en la cárcel perpetua Me encuentro yo prisionero Estoy metido en la mafia Por querer tener dinero Para entrar todo fue fácil Pa' salirme Pa' salirme ya no puedo De qué me sirve el dinero Si no lo gozo tranquilo Sabiendo clarito que Traigo la vida en un hilo Pero ya, ¿qué puedo hacer? Si hasta el cuello estoy metido Me dicen que me retire Que nunca voy a triunfar Porque los descubridores Jamás me van a encontrar Que tengo una grande falla Que me delata mi edad Que ya cabello no tengo Y que me empiezo a corobar Que con mis patas de gallo Las nenas voy a espantar No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso Y que los conocedores Los buscan bien presentados Como modelos de tele Y también con muchos centavos Señor locutor, yo pido Que usted anuncie por radio Que si alguien conoce de esto Pa' que me diga en qué fallo Mejor no les diga nada Yo voy a seguir buscando No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso Este es mi quinto LP Y yo quisiera sonar No importa que ya esté calvo Y que no parezca galán Este es mi quinto LP Y no pierdo la esperanza La voluntad es de Dios Y el Señor que me programa Si usted escucha mi voz Le voy a echar muchas ganas No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso Ahí le voy No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso Yo pinto la raya en el agua Dijo Tiberio Monárez Si pretenden mi pellejo Tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo No respeto federales Del Perú salió volando Junto con dos colombianos Traían un avión pequeño Pero muy bien pertrechado Traían buena carga blanca Los amos del contrabando De Culiacán a Tijuana Se ha visto este cargamento También el paso y Nogales Tienen que ver con el cuento Nadie sabe cómo le hacen Pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco Se sintieron invadidos Se aventaron a los guachos También gente del padrino Y ahí escuché la balada Que canta el cuerno de chivo También ponciano de zica Codiciaba el cargamento Le pasó dinero falso Tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida En un lago de Chicago La suerte cuando se cambia Se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre Lo mató un cuerno de chivo La cabeza ya la debe La gavilla del padrino Empecé jugando ¿Quién iba a pensar que por jugar Hoy sufro tanto Si todo era un juego Cuando te abrazaba Cuando te besaba Se me inflaba el ego Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti Cuando yo quisiera Yo podía tenerte Hoy cuánto reniego Yo nunca fallaba Cuando enamoraba Siempre las dejaba Siempre las dejaba Sin ganar el juego Jugando contigo Para que me dieras Donde me ha dolido Jugando contigo Y de pronto siento Y de pronto siento Cuanto estoy hundido Jugando contigo Jugando contigo Jugaste conmigo Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti Yo decía que a ti Cuando yo quisiera Yo podía tenerte Hoy cuánto reniego Yo nunca fallaba Cuando enamoraba Siempre las dejaba Sin ganar el juego Jugando contigo Jugando contigo Para que me dieras Donde me ha dolido Jugando contigo Y de pronto siento Cuanto estoy hundido Jugando contigo Jugando contigo Jugaste conmigo Jugando contigo En las tierras michoacanas Anda suelto Un gallo fino Trae una escuadra fajada También su cuerno de chivo Como no le teme a nada Vive su vida tranquilo Sus rivales han querido Verlo muerto O en las rejas Pero con él no han podido Porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo Sus rivales aconseja Salvador Su mero nombre Todos le dicen El cabo Tiene fama De ser hombre En todo México entero Michoacán Y Sinaloa Tamaulipas Tamaulipas Y en Guerrero Me gustan mucho Las hembras Con la ley Tiene pendientes En el estado De Texas Los rinches Quisieran verle Por allá Por Tamaulipas Se le achacan Varias muertes El cabo está bien seguro Que la ley Lo anda buscando Que le pusieron El dedo Al pasar Por San Fernando Que llevaba Bien oculto A Texas Un contrabando Salvador Su mero nombre Todos le dicen El cabo Tiene fama De ser hombre En todo México entero Michoacán Y Sinaloa Tamaulipas Y en Guerrero Tamaulipas Tamaulipas Y en Guerrero Cuando vi esa chaparrita, caminando tan solita Me dije, vas a ser mía Es ranchera y es bonita, siempre anda bien vestidita Y hoy será mi consentida He visto flores hermosas en jardines adornados Pero jardineros tontos Compran amor pasajero, no aprenden a los rancheros Que sabemos ser sinceros Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero y mi caballo, dos bestias y un arado Una yunta y algo más ¡Ándale ranchero! ¡Ay! 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 Tus padres no están de acuerdo Porque dicen que no tengo ni en qué caerme muerto Que no me hagan enojar Porque pronto me verán convertido ya en su yerno Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero y mi caballo Dos bestias y un arado Una yunta y algo más Dos bestias y algo más Dos bestias y algo más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video